¡Hola a todos! Espero que estén muy bien. Hoy tocó traer visitas sorpresa a la oficina, solo que se quedó dormida. Mi visita se quedó dormida. Entonces, pues bueno, vamos a tener que esperarnos a que se despierte, que normalmente se echa una siestecita de unas dos horas, entonces yo creo que vamos a la casa a acostarme un ratito y ya que despierte, volvemos a venir a la oficina, así que ahorita los veo. ¡Listo! Pues esta chamanquita ya despertó. ¡Di hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Ya viste los animales, mi amor? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta, mi amor? ¿Está la iguana? Mira, mira, allá está, allá está. ¡Ay, guau! ¿Ya la viste? ¿Te gusta? El buen Blue. ¿Quieres ver más? Mira, ahí está Blue. Que diga, este es Bubba. ¡Buba! ¡Buba! A ver, di Bubba. ¿Ya viste los peces? ¿Ya viste los peces? ¡Qué padres están, mi vida! ¡Guau! Mira, ven. Ven, dame mano. Ven aquí, mira. Aquí están los Tegus. ¿Cómo se llaman? Tegus. A ver, di Tegu. ¡Tegu! ¿Mam? ¿Mam? Acá, mira, acá está el peje lagarto. Ahí está. ¿Ya lo viste? Es un pez también, mira. Mira. ¡Ay! Allá está. ¡Guau! Un pez. ¿Ves? ¿Te gustan los peces, verdad? Más. Sí, más. ¿Quieres ver más? Mira ese. ¡Ay, ese ya se va a salir del agua! ¡Guau! ¡Dile adiós! Adiós. ¡Adiós! ¡Mamá! Mira, ven. Mira, aquí. ¿Alcanzas a ver? Mira. Mira. ¡Ay! Un bebé. Es un bebé. Como tú. Ven. Dile, ven. ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Ven! ¡Mamá! ¿No quiere salir el bebé? ¿Mamá? Ajá. No, esa no es su mamá, mi amor. Pero este sí. Mira. ¡Ay! ¡Un bebé! ¡Ay! ¿Te gusta? Mamá. Ya. Mamá. ¿Ya viste? Es un bebé. Mira. ¡Ay! Mira. Mira. ¡Ay! ¿Cómo le hace? Mira. Le habla a su mamá. Mira. ¡Ay! 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 ¿Viste cómo le hizo? Ajá. ¿Más? A ver. ¡Lerby! Ven, bebé. ¡Bebé! 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 Ahorita le damos de comer, ¿sale? Mira, mi amor. Este se llama Tegu. Acarícialo. Este, acarícialo. Mira su lengua. Mira su lengua. ¿Cómo hace la lengua? ¿Cómo hace la lengua, mi amor? Eso, acarícialo. Muy bien, mi vida. ¿Ya viste sus patas? Lo pongo en el suelo. Mira. ¡Guau! ¿Te gusta? Se llama pimienta. Eso, mi amor. Eso, mi vida. Dile, ven. ¡No! Ahí, acarícialo. Acarícialo, mi amor. Mi papá. Mande, mi amor. Me. Bebé. Me. Mi papá. Háblale. Acarícialo de aquí, mira. Aquí le gusta. Dile, hola. Hola, bebé. Hola, bebé. Ya. Ya, tierra. ¡Ah, ya! Tierra. Papá. Me, bebé. Bebé. Dile, no te vayas. Mira. Hola. Aquí. Sí, mi amor. Papá. Dile, no te vayas. Ven. No, bebé. Sí. Ajá, ya se va, mi amor. Agárralo, córrele, agárralo. Agárralo para que no se vaya. Eso, mi amor. Agárralo. Agárralo de su espalda. Eso. Dile, no te vayas. Ven a jugar conmigo. Con mucho cuidado, mi amor. Eso. Ven a jugar conmigo. Ven a jugar conmigo. Ven a jugar conmigo. Dile, chichu. No. No te vayas. Ratón. Ajá. ¿Quiere un ratón? ¿Yo? Ajá. ¿Ya lo guardamos? No. ¿No? ¿No lo meto a su casa? En el lado. A ver, siéntate, siéntate. Te lo voy a poner encima en tus piernas. Siéntate bien. Eso. A ver. Ah, muy bien, mi amor. Eso. ¿Yo también me pongo ahí? Ajá. Ahí te me pongo. Muy bien, mi amor. ¿Te gustó? No. Eso. Oh, no. Oh, no. ¿Ya se va? ¿Te lo vuelvo a poner? Ok, mi amor. Mira, mi amor, una tortuga. Hola. Dile hola, tortuga. Ay. Ay. La ponemos aquí para que camine. No. Eso, mi amor. Ay, ¿ya la acarició? Hola, bonita. ¿Cómo estás? Ma. Mira, esta es su cabecita. Hola. Ay. Ven, mi amor, mira. Mira. Wow, Teniente Dan. Aquí está. Mamá. Wow. Esos son, son bichos. Mira, Teniente Dan. ¿Te gusta? Mira, lo acariciamos. Mira. Ay, Teniente Dan. Ay, qué bonito. Mándeme, mi amor. Mamá. ¿Quieres ir allá arriba? A ver, vamos. A ver, tú llévame. Tú llévame allá arriba. A ver, ¿qué hay aquí? Wow, mira, ven. Mira. Mira este chiquitín. Es bebé como tú, mira. Mira. Ay, tú. Ay, ponle tu dedo. Hazle así. Ay. Ay, mira. Ay, ay, ay. Es un bebé. Sí, es un bebé como tú. Mira, más bebés. ¿Te gustan? Más. Ajá. ¿Te gustan los bebés? Más. ¿Quieres ver más? Mira. Mira, ahí hay uno grande, un papá. Mira. Sacamos al papá. Mamá. Mira. Papá. Wow, ¿ya viste? ¿Te gusta? No, no. Ay, cuidado. No, no. Vamos a dejar eso ahí mientras. No, no, no. Papá, no. Bébé. Mira, ven. Mira. Ah. Wow. ¿Lo quieres acariciar? Ajá. Acarícialo. Ajá. Ay, ¿qué se siente? Muy padre. A ver, otra vez acarícialo. Ay, qué padrísimo, mi amor. Mira. Wow. ¿Te gusta? Sí. 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 Muy padre, ¿verdad? ¿Lo quieres cargar? Sí. Wow, mi amor, qué valiente eres. Eres muy valiente. Bebé. Es como bebé. Ay, tú. ¿Es tuyo? Es tuyo, mi amor. Todos aquí son tuyos, mi amor. Todos estos animales son tuyos. Sí, mi amor, son tuyos. Ay, yo. Wow. ¿Te gusta? ¿Le quieres dar un besito? Eso. ¿Lo guardamos? Más. Allá. ¿Quieres ver más? Ese sí muerde, mi amor. Mira. ¿Quieres ver estos? Ajá. Ok, vamos a ver los geckos leopardo, mi amor. Mira. Mira. Ay, un bebé. ¿Lo quieres acariciar? Ven, bebé. Bebé. Mira, acarícialo. Eso, eso, mi amor. ¿Está acá? Sí, mi amor. Ten, acarícialo. Bebé. Ajá, acarícialo, ten. Eso, mi amor. ¿Te gusta? Ajá. Está muy padre. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu favorito de todos? Bebé. ¿El bebé? Eso, mi amor. El bebé. Lo guardamos otra vez, ¿vale? Más. Más bebé. ¿Quieres ver más bebés? Ven, mi amor. Mira, aquí tengo más bebés. Más bebés. Bebé. Más bebés. Ay, todavía no lo ves, pero te emocionaste. ¡Guau! ¿Lo quieres acariciar? Ajá. Ven, bebé. Mira. Acarícialo, mi amor. ¡Ah! ¡Guau! ¿Ya viste? Sí. ¿Te gusta? No. ¡Ay! Oye, pero ¿cómo le hacen mis animales? A ver, ¿otra vez cómo le hacen? ¿Cómo sacan la lengua? ¡Ay, guau, mi amor! Mira el bebé. Eso. ¡Ay! Se echó a correr el bebé, mi amor. ¿Más? ¿Quieres ver más? Ok. Y ya sabes que se acarician con cuidado, ¿verdad, mi amor? Con mucha delicadeza porque son bebés. A ver, vamos a enseñarte más. Mira, ven. ¡Mira! Mira. Mira lo que hay aquí. ¡Guau! ¿Ya viste? Acaríciala. Eso, mi vida. No te da miedo. ¿No te da miedo? Eso, mi vida. ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Un beso! ¡Muy bien, mi amor! ¡Qué valiente! ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Dos añitos? Y agarrando todos los animales, mis amigos. No te voy a dudar que yo ya lo trae la sangre a esta señorita. No le da miedo, no le da miedo nada. Oye, ¿hacemos la prueba de fuego? Ajá. Sí, vamos a ver qué tan valiente eres. A ver. ¿Quieres agarrar una cucaracha? Ajá. ¿Sí? A ver si es cierto. Ya. Eso. A ver si es cierto, ¿eh? A ver si es cierto, ¿eh? Ten. ¡Ay! ¡Ay! Pon la mano. No. Pon la mano. No. ¿No? ¿No te gustan las cucarachas? Mira. ¡Ay! Aquí en tu suéter. ¡Ay! ¿Esta no? ¿La guardamos? Ajá. ¿O se la damos de comer a ese? Ajá. ¿Se que se la coma? Ajá. ¿Sí? A ver. ¡Uy! ¡Uy! Que se la coma, mi amor. Mira. Vamos a dársela de comer. ¡Ay! Mira. ¡Ay! ¡Se la comió, mi amor! ¡Ay! ¡Se la comió! Mira, mira, ven, asómate. Ve. Ve cómo se le está comiendo. ¡Guau! ¿Ya viste? Se le está comiendo, mi amor. ¿Cómo se la comió? ¡Guau! Ahorita les damos más, mi amor. Y pues mi princesa resultó como todas mis visitas. Agarran pitones, agarran gecos, agarran cocodrilo, caimán, temus, varanos. Pero les pones una insignificante cucarachita. Y ahí sí, a correr, mis amigos. ¡Guau! ¡Guau, mi amor! Mira. ¿Ya viste? ¿Quieres que le demos de comer a Rocco? ¿A Rocco? Ajá. A él tú lo conociste cuando era un bebé, mi amor. ¿Te acuerdas? ¿A Rocco? A Rocco, mi amor. Mira, aquí está. ¿A dentro? ¡Rocco! Ahí está, adentro. Ahorita lo sacamos. Vamos por su comida. ¡Rato! ¡Rocco! ¿El ratón dónde está? Allá. ¿Aquí? A ver. ¡Ay, muy bien! A ver, ten. Ten un ratón. Uno. Ten otro. No. Ten otro. Agarra este también, mi amor. Deténmelo. Deténmelo, es igual que ese. Está dormidito, ten. ¡Ay, es un bebé ratón! Está dormido. ¡Ay! Está dormido, mi amor. ¿A tú? ¿Sí? ¿Tú los cuidas? Muy bien, mi amor. Ajá. A ver, dámelos. Muchas gracias, mi amor. ¡Qué valiente! ¡Chócalas! Eso, mi amor. Deja preparo la comida y ya les damos de comer, ¿vale? ¿Está bien? No. Ok. ¿Qué, mi amor? A ver, siéntate. Siéntate ahí. Siéntate ahí. ¿Quieres agarrar al ratón? Ajá. ¿Sí? Ok. Ten el ratón. El ratoncito, mi amor. Ahorita nos lavamos bien las manos, ¿eh? Aquí ponlo. Aquí. Eso, mi amor. Ahorita se los damos de comer a los animales. ¿Cuál es? Ay. ¿Qué? No te espantes. Este es para Rosco. Este es para Rocco. Rocco. Y este es para Rosco. ¿Ok? Mi princesa. Ay, el ratón. Mira, este está más chiquito. Es más bebé. Ay, muy bien, mi amor. ¿Tú se los vas a dar de comer? No. ¿Se los tienen que comer? No. Están más grandes. Eso, mi amor. Este también agárralo y ponlo ahí. Ay, eso, qué valiente, mi vida. Que te viera tu madre. ¿Mamá? Mamá, que te viera. En cuanto ve el video vas a ver. Que lo más seguro es que no vea el video, así que por favor no le digan a Didi que mi hija está agarrando a las ratas porque me va a cortar, ya saben qué. Ay, mi amor, qué valiente eres, ¿eh? Nada más, este es para el Head Black. Head Black. Head. Eso, Head Black. Ese hay que partirlo en cachitos, ¿vale? Ese es para Roku. Y este es para Loki. ¿Ok? Loki. Muy bien, mi amor. Ten. Eso, mi amor. Eso, mi amor. Lávate bien tus manos. La otra mano. Las dos manos, mi amor. Esto te lo acerco, mira. Ahí está. Eso, mi amor. Muy bien. Diles, manos bien limpias. Ven, aquí está el ratón. Ven. Ven. Ven, córrele, córrele. Ahora ya quiere el ratón. Sí, mi amor, ahorita te doy otro ratón. Ahora ya quiere el ratón. Ven. Ven, córrele, córrele. Córrele. Mira. ¡Ratón! ¡Ratón! Mira, ¿cómo se lo va a comer? Mira. ¡Ratón! Mira, asómate, mira. Aquí está el ratón. ¡Ratón! ¡Ay! ¡Ay, se lo comió! ¿Ratón? ¿Le damos más ratón? No. ¿Otro ratón le damos? ¡Ay! ¡Ay! ¿Tú quieres el ratón para ti? No, el ratón se lo comen ellos. El ratón es alimento, el ratón no es juguete, mi amor. ¿No? Le va a forzar el ratón. Vente, mi amor. ¿Ratón? ¡Ratón! 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 ¿Qué, mi amor? ¡Ratón! ¿Quieres tú el ratón? Pero se lo van a comer. El ratón es alimento, mi amor. No es juguete. Luego te compro un ratón, a ver si tu mamá te deja. Vamos a darle de comer a los de allá arriba, ¿vale? ¿Le damos de comer a Rocco? ¿Sí? Mira, un ratón. Se va a comer un ratón. A ver, háblale, dile Rocco. ¡Rocco! ¡Rocco! Mira, aquí está Rocco. ¡Wow! ¡Rocco! ¡Dile Rocco! ¡Ay, qué bonito! Aquí está el ratón. ¡Ratón! Espera, mira. ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ay! ¡Ay! Ven, mira. ¡Es un ratón! ¡Es un ratón! ¡Dile adiós, ratón! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ya lo agarró! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay! ¡Adiós, ratón! ¡Ratón! ¡Ay! ¡Pues ya se lo comió, mi amor! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí se lo va a comer! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ahí está el ratón! ¿Ya viste? ¡Ay! ¡Ay! Mira, ya se lo está comiendo, mira. ¡Guau! ¡Guau! ¿Viste eso? No, ya, ya se comió uno. ¿Quieres acariciar a Rocco? ¿Sí? A ver, ven. Ven, Rocco. Ven, Rocco. ¡Mira! A ver, mi amor, acarícialo. ¡Guau, mi amor! ¿Ya viste? El ratón ya se lo comió. Acarícialo, corre. ¡Eso, mi amor! ¡Qué padrísimo, ¿verdad? ¿Te gusta? ¿Más? A ver, deja guardo a este. Adentro. 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 ¡Ándale! ¡Dile adiós! Adiós. Vamos a darle a este bebé. Este es un bebé. Es el Het Black. ¿Cómo? Het Black. Black. Eso. Het Black. Mira, aquí está su ratoncito. Se lo ponemos aquí. Y ya. Eso come su ratoncito, porque es un bebé. Bebé Het Black. Eso, mi amor. Habla súper bien el inglés, mi amor, como tu mamá. Igualito tu mamá. A ver, ¿dónde está? ¡Ay, ahí está! Mira, aquí. ¡Guau! ¿Ya lo viste? Mira, es muy grande. Mira. Es muy grande, ¿verdad? ¿Ratón? Ajá, no. No es un ratón. Es como roco. Y como el Het Black. Ajá. Le vamos a dar su ratón. Mira. Aquí están los ratones. Estos se los ponemos aquí. Ahí. Él se los va a comer. Diles adiós a los ratones. Diles adiós. Diles adiós. Adiós. Ahorita te doy un ratón. Diles adiós. No, mi amor. No llores. No llores, mi amor. Ven, mi vida. Ahorita te doy un ratón. Ay, sí, mi amor. ¿Quieres un ratón? Ahorita te doy un ratón, mi amor. No llores, ¿sí? Pero no llores, mi princesa. Así es la ley de la naturaleza, mi amor. Algunos animalitos deben de morir para que otros sobrevivan. Es el ciclo de la vida, como el rey león. ¿Ya viste el rey león? ¿No has visto el rey león? ¿No viste usted el rey león? Sí, mi amor. Luego te doy un ratón. Y bueno, ya por último. Y pues no podía faltar. Vamos a ver a... Al buen chimuelín. ¿Quieres ver al chimuelo? Mira. Mira. ¡Wow! Aquí está. Mira. Ven. Mira. ¡Wow! ¿Ya lo viste? Aquí está. ¿Te gusta? ¿Mapá? Mande. ¿Quieres que yo lo saque? Ajá. No, mi amor. ¿Quieres que lo saque? No, mi vida. Ese no lo podemos sacar. Ese sí es muy peligroso. ¿Te gusta? Sí. ¿Cómo hacen los cocodrilos? ¿Cómo hacen los cocodrilos? ¡Guau! 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 Como George. ¡Dinosaurio! ¡Guau! Uy, mi amor. Dile adiós al chimuelo. Adiós. Dile adiós así. Adiós. Mándale un besito al chimuelo. Eso, mi vida. Adiós, chimuelín. Adiós. ¿Ya nos vamos? Ajá. ¿Sí? ¿Ya te quieres ir? ¿Te gustaron todos los animales? Ajá. Ajá. ¿Cuál es tu animal favorito? El ratón. ¿El ratón? ¿De todos los que agarraste el ratón es tu favorito? Sí. Diles adiós, mi amor, a todos. Adiós. Adiós. Diles, cuiden a los animalitos. Adiós. Eso, mi amor. Así que, mis amigos, espero que esta princesita siga mis pasos y si no, de todas formas, lo que ella decida hacer en un futuro, yo voy a estar siempre orgulloso de ella. Ahorita, a sus dos añitos, estoy muy orgulloso de ti, mi amor. Eres la bebé más valiente de todo el mundo, mi amor. Gracias por haberme acompañado. Te amo mucho, mi vida. Así que, mis amigos, cuídense mucho. No olviden pasar el mensaje a las nuevas generaciones. Entonces, ellos son el futuro de todo esto, que aprendan a valorar lo que es la vida. Desde un ratón muerto, como mi bebé, que lo quería, lo quería abrazar y todo, hasta una cucaracha, todo, que lejos de todo les tengan siempre respeto, mis amigos, ¿vale? Así que cuídense mucho. Pasen el mensaje en las próximas generaciones. Y les aseguro que todo será un lugar mejor. Esperemos, ¿verdad? Pero, bueno, aún así hay demasiada ignorancia en este mundo. Y, pues, queda en nosotros, corregir todo eso y, pues, llevar a las futuras generaciones por el buen camino, ¿vale? Así que cuídense mucho. Nos vemos para la próxima. Los queremos. Diles bye. Bye. Pon tu puño. Pon tu puño. Bye. Y chao. Pon tu puño. 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 Pon tu puño.